El denso humo y las fuertes rachas de viento están convirtiendo el trabajo de los bomberos en un auténtico infierno en el incendio declarado en la provincia de Valencia. La cuestión es que ese viento huracanado está complicando muchísimo las cosas. Los más de 900 vecinos desalojados han vuelto a pasar la noche fuera de casa esperando a que la situación mejore. En Ador, la parte más próxima al incendio, está evacuada. Se suben a sus coches, recogen familiares, cargan con lo que pueden, las llamas les están rodeando. Ahora mismo estamos en shock, luego ya poquito a poco iremos viendo qué pasa. No nos dejaban ni entrar. En la parte baja también, porque los cambios de aire están haciendo que lleguen las ascuas y prenda. Intentan refrescar las casas. Muy nervios, estamos nervios, estamos nervios. Y ahora me voy a cerrar las ventanas de arriba y a ver qué pasa. La hume con mangueras, los vecinos con cubos. Tenemos agua en las cocheras y todo. Desde el centro del pueblo vemos la montaña ardiendo. A pie de llamas, los bomberos pelean para hacer cortafuegos. Hay potentes medios aéreos. En este momento la noticia que tengo es que estaban repostando en Albacete los medios del gobierno de España. En Potries han acogido a algunos desalojados. Están confinados por el humo. No pueden salir a la calle. Emergencias nos ha dicho confinamiento, pero no desalojo todavía. Que estén encerrados en sus casas y que usen mascarillas. En la Fonda en Carros hay tres partidas desalojadas en la montaña. Pueden ser alrededor de 200. Todos observando el viento porque si busca el mar, algunos pueblos ahora en alerta serían rodeados por las llamas. Ya habría que correr.